Sonidos animales, codorniz y faisán Los machos de codorniz tienen un sonido trisilábico, parecido a un palpalá y las hembras una especie de pitido agudo. Los faisanes se dice que trompetean, es similar a un cacareo de gallina, parecido. Dos chоновos. Ahora, los machos Mas cual 9 Fue cap lugar Si, el coño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!